de comunicación de dicha secretaría y está en línea con nosotros, Bruno, buenas noches, Gerardo, Ignacio y Lucía en el canal de la Universidad te saludan. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? Buenas noches, chicos. Todo bien, gracias por atendernos. Bueno, responder por parte o la voz oficial sobre esta ampliación de la denuncia de ATE, sobre todo en los primeros dos puntos, la adscripción de dos veterinarios y irregularidades en la venta de animales o más datos sobre la venta de los mismos. Sí, en realidad, bueno, vamos por parte, en base a las declaraciones que ha dado la señora Raquel Blas, en parte la adscripción de los veterinarios se solicitó a través del Ministerio de Seguridad el pedido de dos veterinarios para que fueran a ocupar la vacante que quedaban desocupadas en el área de canes y de caballería del Ministerio de Seguridad. Entonces elevaron la nota por escrito del pedido de la adscripción a la Secretaría de Medio Ambiente y en base a eso se analizó a través del Secretario de Ambiente, la Dirección del Zoológico y la Administración de Parques para que fuera posible el envío y la adscripción de estos dos veterinarios. En este caso no se ha tocado ni se ha tomado tampoco ninguna represaria en base a estos dos empleados ni a ningún empleado del Zoológico Provincial. Y, bueno, básicamente lo que dice la señora Blas lo vamos a desmentir por completo porque los empleados están trabajando de manera normal y se están siguiendo todos los procedimientos legales correspondientes a nivel administrativo en la Secretaría de Ambiente. El otro punto al que hace referencia respecto al remate de animales es una decisión que está en la normativa vigente de la legislación que hoy tiene la Secretaría de Ambiente. Entonces se puede realizar con toda normalidad este remate que la Secretaría de Ambiente quiere hacer y, por supuesto, que se están tomando todas las medidas de seguridad correspondientes respecto al destino de los animales. El Secretario de Ambiente hace algunos días atrás especificó justamente que no se va a hacer una subasta abierta para cualquier persona, sino para personas y empresas. En realidad no empresas, pero reservas naturales, santuarios, lo que son también granjas educativas y demás que cumplan con las condiciones de seguridad que los animales necesitan para que se les garantice una mejor calidad de vida. Y respecto al último tema que hace referencia al memorándum que salió en el día de ayer y se hizo público respecto a lo que llaman ellos bocetal legal, bueno, básicamente ese memorándum se lo notifiqué yo al administrador de parques y zoológicos para que notificara a los empleados, especialmente del área educativa del zoológico, que, bueno, se maneje una regulación de la comunicación, pero no en el ámbito de la censura ni de prohibir cualquier tipo de comunicado o de palabra en base a los empleados. Entonces, está circulando una cuenta de Twitter que la han creado ellos, la gente del área educativa del zoológico, en el cual se titula, perdón, como área educativa del zoológico provincial, y, bueno, hace referencia a todo lo que son publicaciones y demás gremiales, políticas y de agresiones particularmente hacia los funcionarios y hacia la gestión. Esto institucionalmente no se puede hacer bajo ninguna circunstancia, perdón. Entonces, bueno, se ha pedido que se notifique por qué la tienen, qué uso le dan, y en el caso de que no cumplan con la difusión institucional, se le dé baja esa cuenta. Y respecto a la comunicación con la prensa, vuelvo a repetir, no se está censurando ni prohibiendo la palabra de ningún empleado, sino simplemente que notifiquen al jefe de prensa de la secretaría, que en este caso soy yo, cualquier tipo de comunicado que realicen a nivel institucional de la gestión. Esto cabe aclarar que si ellos quieren seguir emitiendo opinión personal respecto de algún funcionario o de algún proyecto que no estén de acuerdo, como lo han venido manifestando últimamente, lo pueden hacer libremente, pero sí en base a lo que es gestión puntualmente institucional, como dar partes de prensa, partes médicos, etc., si lo tienen que hacer por escrito hacia el área de prensa y comunicación, se le da la regulación correspondiente y lo pueden comunicar sin ningún problema como lo han venido haciendo. Bruno, te agradecemos mucho la charla con Señalú y necesitábamos una respuesta por parte, bueno, y la gente también, obviamente, ver la opinión y la respuesta por parte de la Secretaría de Ambiente. Fuiste muy claro, buenas noches. Gracias, buenas noches a ustedes. Buenas noches. Bruno Orellano, responsable de comunicación de la Secretaría de Ambiente, respondiendo cada uno de los puntos que planteaba ATE en la denuncia ante Fiscalía de Estado. Pausa, cultura en el último bloque. Ya venimos.